Un cordial saludo, queridas mamás, queridas maestras de la clase de primario. Voy a compartir con ustedes ideas para la lección que lleva por título Poder. En esta lección vamos a estudiar que en la iglesia aprendemos acerca del poder de Dios sobre nuestras vidas. En esta semana vamos a estudiar la historia cuando Pedro y Juan salen de la cárcel. Los dirigentes de la iglesia estaban muy enojados con ellos porque ellos el día anterior habían hecho un milagro. Habían sanado a un paralítico. La historia del paralítico lo vamos a estudiar en unas lecciones siguientes. Pero ahora nos vamos a centrar en que los dirigentes estaban muy enojados y iban a tener una reunión con Pedro y Juan. Ahí ellos le dijeron en el nombre de quién, quién les dio el poder para sanar al paralítico y el Espíritu Santo le dio a Pedro el poder y el valor para poder hablar acerca de Dios a estos dirigentes. ¿Saben? Este sábado podemos hablar con nuestros niños acerca del Sanedrín. ¿Quiénes? ¿Qué era el Sanedrín? ¿Quiénes pertenecían al Sanedrín? Podemos aprender con ellos, por ejemplo, que había personas o dirigentes de la iglesia escogidos que pertenecían al Sanedrín. Ellos tenían poder secular y poder religioso. Y es como ahora lo que nosotros conocemos como la Corte Suprema. Ellos se iban a reunir con Pedro y con Juan. Bien, podemos hablar con nuestros niños un poco acerca de el miedo, el valor. Muchos de nosotros tenemos miedo a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el test del coraje o el test del miedo. Por ejemplo, ¿a qué tienen miedo los niños? Vamos a hablar con ellos y vamos a preguntarles. ¿Ellos tienen miedo a la muerte? ¿A qué otra cosa más pueden tener miedo? Ellos tienen miedo a quedarse sin amigos. Los niños es muy importante, los amigos. Y a veces si se pelean se pueden quedar sin amigos. Y a veces hacemos lo que los amigos nos dicen para poder seguir teniéndolos como amigos. Y no nos ponen a un lado. Y eso nos da, nos causa miedo. ¿Qué más? Miedo a que nuestros padres se separen. ¿A qué más podemos tener miedo? Ah, cuando no he estudiado, no he hecho tareas. Tengo miedo a sacarme mala nota. Tengo miedo a volverse pobres. Pobres, ahora estamos en esta pandemia y hay padres que no tienen trabajo. Entonces, tienen miedo a quedarse pobres, ¿no es cierto? Aquí está la carita que tenemos miedo. ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué otras cosas podemos tener miedo? Por ejemplo, de repente van a visitar a la casa de la tía. Y la tía tiene un perro grande y nos da miedo, ¿sí? No queremos ir porque nos da miedo el perro. Tenemos miedo a las enfermedades. Tenemos miedo a ir al doctor porque nos van a poner las vacunas. Muchas cosas que nuestros niños nos pueden hablar acerca del miedo. Ahora, ¿qué significa el valor? ¿El valor será no tener miedo? El valor es a pesar de que yo tengo miedo, yo me enfrento y hago lo que tengo que hacer. Por ejemplo, vamos a hablar con ellos ahora. En la iglesia conocemos a Dios y conocemos el poder de Dios en nosotros. Tenemos un amiguito en la escuela que no es adventista y yo tengo miedo de invitarlo a la escuela sabática porque de repente se va a burlar de mí, de repente le va a contar a los otros amiguitos si se van a poner a reír. Pero el valor es que el niño, a pesar del miedo que tenga, va a ir al amiguito y le va a invitar a la escuela sabática, ¿sí? Eso es valor. A pesar del miedo, yo hago lo que debo hacer. Dios me dé el poder de poder hablar a otros acerca de Dios. Eso es lo que vamos a enfatizar este sábado en nuestra clase. Vamos a hablar con ellos un poco acerca del poder que tiene Dios. Dios, nuestro Dios es un Dios poderoso. Por ejemplo, ¿han escuchado los truenos y los relámpagos? Los truenos a veces son tan fuertes que nos dan miedo. ¿Nosotros podemos hacer truenos? ¿Podemos hacer que salgan relámpagos? No, eso es solo el poder de Dios. Miren, ¿nosotros podemos hacer que un niño nazca? No, todos los niños han nacido por el poder de quién? De Dios. ¿Ustedes han visto las cascadas? ¿Podemos hablar un poquito, por ejemplo, en las cataratas del Niágara, que son famosas? ¿Nosotros podemos hacer algo así? No, es el poder de Dios. ¿Nosotros podemos hacer crecer las flores? ¿Darles color a las plantas? No. ¿Quién tiene el poder para hacer todo eso? Es Dios. Eso es lo que vamos a hablar con nuestros niños. Nuestro Dios es poderoso. Y nosotros debemos aprender a confiar en el poder de Dios. Ese poder de Dios, nosotros conocemos y nos ayuda. Ese poder de Dios se refleja en nosotros cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones. Muy bien. Para repasar la historia, nosotros hemos hecho una maqueta como la que ustedes están mirando aquí. Hemos puesto la ciudad, un poco de edificios como simulando la ciudad de Jerusalén. Hemos puesto a Pedro, a Juan, a los dirigentes del Sanedrín. Estos muñequitos los hemos hecho con vasitos, los vasitos descartables chiquitos. Lo hemos pegado, volteado, lo hemos pegado y una parte es la cabecita y la otra parte es el cuerpo. Le he forrado con fieltro los bracitos, le hemos puesto los ojitos, la barba y en la parte de abajo unos piecitos para que se pueda parar. Son muy fáciles de hacer y podemos conseguir estos vasitos en la tienda del dólar. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestro diorama para esta semana. El versículo de memoria. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo y sabemos que lo representamos por viento, también por fuego, llamas de fuego, lenguas de fuego o por palomas. Entonces, aquí yo tengo, hemos hecho un abanico. Este abanico lo vamos a compartir con ustedes. Ustedes, ustedes lo pueden imprimir o hacer una hoja. Hemos doblado como un acordeón, pero en la parte de atrás hemos pegado unos palitos, ¿sí? Entonces, nosotros lo podemos doblar nuestro abanico y también lo podemos estirar. Y esto representa como si fuese el viento del Espíritu Santo. Y podemos repetir con nuestros niños. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4, 31. Esta es una forma. Otra forma que hicimos el versículo nosotros es en llamas de fuego. Podemos tener estas llamitas de fuego y lo ponemos en una mesa y los niños van a ir poniéndolo en orden. Si nuestros niños no saben leer, ustedes no se preocupen. Nosotros podemos tener el versículo escrito en un papel en la pared para que ellos puedan ir mirando. Van mirando y van poniendo en orden. Los niños de primario son niños que les gusta el desafío. Usted hágalo y va a tener muy buenos resultados. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a hablar? Vamos, podemos hablar de las cosas que pasan en la iglesia. ¿Qué cosas, qué programas, qué eventos son los que nos gustan a nosotros que hay en la iglesia? Cada programa siempre nos ayuda a conocer un poquito más acerca de Dios y del poder de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuando estamos cantando, nos gusta cantar en la iglesia, cuando oramos. Esto nos ayuda a nosotros a tener poder para poder hablar a otros acerca de Dios. La clase de escuela sabática, cada sábado aprendemos nuevos mensajes que nos ayudan a cambiar nuestra vida. Cuando escuchamos el sermón, cuando asistimos a programas Sociedad de Jóvenes o Sociedad de Menores. El Club de Conquistadores también aprendemos. Y también cuando nos reunimos a jugar con nuestros hermanos, todos juntos. Estamos juntos para también recrearnos. Son cosas y actividades que nos gustan de la iglesia y nos ayudan a conocer más de Dios. Vamos a estar compartiendo también láminas para que ustedes puedan colorear. Puedan escoger una lámina y los niños van a poder colorear la historia. De esta manera, ellos pueden compartir su historia con otras personas. Motivarlos a ellos a que ellos puedan hablar de Jesús con otras personas. El corito recomendado en nuestra, en nuestro manual es el puede, el puede, yo sé que el puede. Porque Dios tiene el poder para hacer muchas cosas. Vamos a usar esto también. Bien, he encontrado un diorama. Miren, en este diorama están aquí los dirigentes de la iglesia que van a hablar con Pedro y con Juan. Aquí yo tengo a Pedro y a Juan para ponerlo aquí. Que van a hablar con ellos, ¿no? Aquí hay otro personaje más que lo podemos usar para que los niños lo armen. O lo podemos usar en casa para poder repasar nuestra historia en esta semana. Algo que tenemos para compartir. Son unos círculos que le hemos puesto una tirita o una cinta para que los niños se puedan poner. Y aquí dice, yo tengo el poder y tengo la figura de un Jesús. Porque Jesús nos da a cada uno de nosotros el poder para hablar a otros acerca de Jesús. Muy bien. Y hay un juego del poder. ¿Qué consiste el juego del poder? Nosotros le vamos a decir a los niños algo y les vamos a preguntar. ¿Te dará Dios el coraje o el poder de hacerte amigo de Él? Sí. ¿Tienes el poder? Sí. Van a responder los niños. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí dice, nunca conversaste con el niño que vive cruzando la calle. Hay un niñito. Tú has visto, pero nunca le has hablado. Ahora, ¿te dará Dios el poder, el coraje de hablar? Sí. ¿Tienes el poder? Sí. Van a repetir los niños, ¿no es cierto? Tu hermanito mayor y tu hermana te piden ayuda para llevar unos canastos o cajas de alimentos a una familia necesitada. ¿Quieres ir? Pero no te animas. ¿Te dará Dios el poder? Sí. ¿Tienes el poder? Sí. Y lo animamos a los niños para que ellos participen en una actividad misionera. Y así hay varias situaciones que nos presenta el manual que podemos hacer este juego de poder. Que los niños digan que sí, Dios les da el poder. Y les preguntamos, ¿tienes el poder? Sí, tengo el poder. Esta es una lección muy bonita. Que nosotros podemos ayudarle a los niños. A que ellos sientan y sepan, sepan y sientan que Dios tiene poder. Pero Dios nos da también a nosotros el poder, así como le dio a Pedro, para poder hablar a otras personas acerca del amor de Dios. Contarles a otras personas que Jesús murió por nosotros. Que Jesús nos ama. Que Jesús nos perdona. Y que Jesús va a venir por segunda vez para llevarnos con él al cielo. Que Dios nos bendiga en esta semana. Que nuestros niños sientan que ellos tienen el poder que Dios les da a cada uno de ellos. A pesar de que son niños. Los niños, cada niño es especial para Dios. Y Dios, dice, la Biblia los va a usar. En los últimos tiempos, los niños son los que van a predicar. Y eso tenemos que nosotros tenerlos en cuenta. Y poder enseñarles a nuestros niños a amar a Dios. A ser fieles y a recibir el poder que Dios nos da a cada uno. Que Dios nos bendiga, nos acompañe. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!